Hola, bienvenido a tu canal peruano informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. Pueblo peruano, en el Braem y en el Perú, quien imita su voto a favor de Keiko Fujimori es traidor, es cómplice de genocidas y corruptos. Boicot a las elecciones burguesas en su segunda vuelta del 6 de junio del 2021. Pueblo peruano, no votar, porque ir a votar es avalar, elegir y legitimar a los nuevos asesinos, corruptos, vendepatrias y hambreadores del pueblo y nación peruana. Honor y gloria al siempre vivo y presente camarada Raúl, viva el marxismo, leninismo, maoísmo, principalmente el maoísmo. Poner al maoísmo como mando y guía de la revolución proletaria socialista mundial, militarizado, partido comunista del Perú, comité central. Pueblo peruano, en el Braem y en el Perú, quien imita su voto a favor de Keiko Fujimori es traidor, es cómplice de genocidas y corruptos. Boicot a las elecciones burguesas en su segunda vuelta del 6 de junio del 2021. Pueblo peruano, no votar, porque ir a votar es avalar, elegir y legitimar a los nuevos asesinos, corruptos, vendepatrias y hambreadores del pueblo y nación peruana. Honor y gloria al siempre vivo y presente camarada Raúl, viva el marxismo, leninismo, maoísmo, principalmente el maoísmo. Poner al maoísmo como mando y guía de la revolución proletaria socialista mundial, militarizado, partido comunista del Perú, comité central. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias!